bienvenidos a la reta de esta semana hoy el equipo de todos como la lata se enfrentará al diablo squad flanco escamilla y su pandilla tratarán de humillarlos de nueva cuenta porque si como la lata ha tenido cuatro descalabros de forma consecutiva esta será el quinto o lograrán regresar a la senda del triunfo la reta de hoy será de tercias chichotón déjame te presento al americanismo de hecho persona que es el hijo de miguel herrera sus carteras bueno acá mi compadre me contó que es de la ciudad de méxico y dije a perro no come perro bueno hay pedo nosotros veníamos a jugar con regios güey y nos ponen puro chilango pues es que no se me hacía gusto ponerles puros de aquí güey ya viste como te fue con los otros tres de aquí manu negrete y manu negrete cómo estás bien bien listos para este espero en esta sacar un poco mejor la casta porque no amarramos la última vez no pero como como los ves así de ponte pronto así de ojo de buen cubero mal pero esperamos a ver que a ver cómo nos va y alex montiel se enfrentan poco maya franco por favor explícame cómo elegiste a tus jugadores este día para hacer la reta de quien se integra esta tercia la diablo squad y scan management tiene un abanico de más de 30 artistas y nada más ellos dos pudieron no te creas todos andan trabajando gracias a dios entonces el señor paquito mañas es el que podría estar con nosotros a cristian mesa cristian mesa que no ha llegado y yo sabiendo cómo se las gasta cristian mesa traje un cambio y viene el señor jesús patatucci perfecto y franco escamilla muy contento y muy honrado estar aquí ya ya nos alcanzó ahorramos toda la temporada para llegar a este momento clímax no tiene que ver que que nos encontramos por casualidad no eso fue casualidad pero si ya está haciendo la reta franco escamilla muy bienvenido porque esto es un robot y es chilango de hecho los dos son chiles presupuesto se fue en franco no también perfecto habrá varios ejercicios el primero de ellos será tiro al arco de la muerte de dónde eres tú güey mi espada que el olivar del conde presente carnal de mis patos nací en la progreso papito allá de dónde estuviste guardado para quito campos oriente algo que agregar a su orden a los 26 años salí de mi casa estuve guardado con mi mamá güey yo tengo nada más un comentario nada más a paquito se le puso el balón aquí él lo puso tres cuartos de cancha aquí está la línea señor quien la está poniendo quien la está poniendo quien la está poniendo a chillar otra parte en el principio gol tempranero gol de vestidor se le llama no ya no trae nada no hay pedo son los nervios son los nervios Paco son los nervios Paco ya trae su playera de los pumas no? no es este los aceleros de pismo no se de no se de béisbol güey los 49ers ahí está la línea señor por si no se enoja mi amigo Franco no pues es que esos pinches reglas que se sacan de si primero ustedes y luego les decimos ah no podían ponerse donde quieran no es cierto tiró el primero no va él tiró primero güey no primero tiró Paco no es cierto si es cierto primero tiró Paco si fui yo primero y dijo dijo Manu yo primero luego dale Paquito y ya que tiró ah bueno entonces se puede acomodar donde quiera muchachos este este mira mira nada mas la primera fue el caño si no la primera es acomodo mas a ver mira ponte hacia adelante y de ladito como supuso el pato espera Paco cámara otra mira nada mas caño güey venga patas venga patas oye le queda un poco grande la playera 40 yardas le quedo un poquito grande 30 y 50 yardas le quedo donde fue a ti güey ahi va ahi va eso chingo ya coséntate cabrón yo pensé que el chorizo lava sabía rojo y el verde y hay morado yo lo veía morado pero porque no respira hijo de puta mira otro nookin otro nookin venga nookin nookin chinamo ahi esta cabrón chico de pinche madre segundo tiro de chucho ay buen gol buen gol chucho chucho de barrio esta padre el diseño 3D creo que se esta pasando de verla esta padre tu diseño 3D güey no servia porque le van a hacer ojo nada mas que ya no me van a reir porque estoy subiendo la panza oye nada mas que el México se ve muy grandote ese mexicote güey como que salio medio chueco México gigante dormido si güey como que un terremoto se convirtio en Africa de repente en Centroamérica jajajaja ahí esta perfecto tu puedes ahi ahi ultimo no? perfecto venga amigo ala perdón que levantarla tiempo si estamos intentando otra vez lo de los aros ala se prepara franco no doy micrófono ese narra su gol ahhh casi ahhh bien 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 haganme la portería talpito a la izquierda por favor nada mas siguiente ejercicio gol olímpico del infierno jajajajaja que comience el debutante ehhh Cristian muy gracias a todos gracias me hace de helry martin eh ando, ando feliz y ahorita lo voy a ganar anda he, trae como la hiervita feliz o que o por que tiene los ojos y como osea cuando wsanora le Pinel aca la basura y agarras jajajaj Z Amber no se se ve que si era buenos putazos wey jajajaja pero al suelo viste como el piso hasta lloro se rompió el tenis wey asi como lo es, es nuestro caballo negro venga, contemo blanco no? a huevo y de hecho lo dije hace rato hace rato lo dijo y le dio buena suerte asi que lo estas motivando venga contemo venga mira cabro oye pero era broma lo de las jajajaja venga ush ush se piso ir a la malasegura la pandemia eeeh es que tiene que botar para que agarre anda esta es de villar bien le dolió toma cabron ese ha sido el mas alto muy buena suyo el delegado bien bien y viene barbón wey y viene barbón se dejo la barba de ganda hasta este dia cuidado O sea, siento que si le rasco huele a huevos ¡Ves, güey! Es que sí me da culito ¡No, mano, mano! ¡Tú no eres de eso! ¡Algún oficial de Rusia! ¡Mira! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! 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 ¡No me pongas tus huevos en la cara, Scorpión! ¡No! ¡No! ¡Era 69! ¡No! ¡No! ¡No, Scorpión, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Yo pensé que me había ido mal ¡Hasta que vi a Christian con los huevos del Alex aquí! ¡No mames, güey! ¡Muy bien! ¡Venga, alegrete! ¡Ya se puso un nervioso! ¡Dísima madre! ¡Venga, usa tus matemáticas! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡Aaah! 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 ¡Halcha de la madre! Yo mismo competí en Paco con Nada Eres de mi equipo, pedo Sí, perdón, perdón, perdón Pero ponle una chinga para con el chile, güey ¡Salimos! Así se pega un balón Así jugaba su tío Láguila descalza ¡Hijo de la ch... ¡Aaah! 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 ¡Puta! ¿Qué se siente pegarle tan mal? ¡Calmadito! Dile algo, amigo ¡Tómame! ¡Bueno, no, no! ¡Bueno, no, no! ¡Aaah! Estaría con madre que le pegaras y lo metieras en el aro, Alex ¡En el aro, güey! ¡Mételo, güey! ¡Tú le viste el culo y yo los huevos! ¡Salimos! ¡Qué buen gol, güey! ¡Qué buen gol, güey! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Ese sí va a ser! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Qué puta que te parió! ¡Puta! Siguiente ejercicio Crossbar Challenge del Purgatorio ¡Valora un punto! ¡Mira pinche suyo! ¡Ay su puta madre! ¡Nada, nada! ¿No? Vamos a ver aquí como el señor Franco Escamilla va a hacer su tiro ¡Venga! ¡Venga, Temo! ¡Venga, Temo! ¡Venga, Temo! ¡Venga, Temo! ¡Venga, Temo! ¡Venga, Temo! ¡Vamos a ver como el señor Franco Escamilla con sus tenis de correr! ¡Que viene mi Frank! Con sus tenis de correr ¡Que viene de la cantera! ¡Venga! ¡Venga, Franco! A ver, vamos a ver al Temo aquí como está ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Oye! Yo he tenido un sueño, güey Quiero ir a Temo a hacer la Jorobiña, güey ¿Si podemos, güey? ¿Si podemos, güey? ¿Si podemos, güey? Permite el espectáculo de verdad Quiero ver la Jorobiña Así, güey Así, güey Pero ver a Temo, güey Es un sueño ver que haga la Jorobiña ¡Ahhh! ¡Sueño cumplido! ¡Sueño cumplido! ¡Sueño cumplido! ¡Gracias a Luis Montiel por cumplirme ese sueño! ¡Tú puedes, Franco! ¡Tercercero tío de Franquillo! ¡Puta que te parió! ¡Mírate, mírate! ¡Venga, güey! ¡Y patrón sabe poner putazos! O sea, así te lo digo No sabes con quién te metes A ver... ¡Le tengo que dar! ¡Ya cállate, chucho! ¡Ya cállate, chucho! ¡Venga, cámaragrafo! ¡Venga! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Eso, güey! ¡Bien! Ok, estás... Ya no soy el que se vio más pendejo, ¿verdad? ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga! ¡Se muere! ¡Casi! ¡Casi! ¡No subió! ¡Pon atención! Lo quiero matar con un mota moscasa El travesaño de abajo ¿Tienes seguro que no quieres que haga... O sea, el cambio? ¡Chucho! ¡Cambio! ¡37.5! ¡O sea, reprobado! Oye, las cámaras apuntan todas para allá, ¿no? ¡No hay hora que apunte para allá! ¡Pírale, Cristian! ¡Ya, carajo! ¡Ya, güey! ¡Llegas tarde! ¡Y tú ahí estás mamando! ¡Ahí va! ¡Ándale, peche! ¡Costalitos! ¡Puntitos! ¡A holo! Paco es bueno para pegarle con la cadera y su mamá con la cola ¡Madre! ¡Venga, venga, venga! ¡No le pegas como tu papá! ¡Señor Negrete! ¡Qué bueno que su hijo salió músico! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! A ver si hicieron, si tienen los pies chuecos ¡Baja! Marcador 2 a 2 ¡Ay, güey! ¡Iba bajando, eh! ¡No voy a decir nada, Chucho! ¡Vacimos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Con esa pata! ¡Ay, güey! ¡Venga, Manu! ¡Rescatanos, güey! ¡Para pegarle más recio! ¿Sabes qué? ¡Sí, vuela mucho! ¡Muerca! ¡Tabes toda la teoría, güey! Lo bueno es que Paco se va... ¡Ahí se revive! ¡Ah, güey! ¡Viva, eh! ¡Se va a groser! ¡Por fin, Paquito! ¡Peluches! Trae de... ¡Trae de... ¡Uber! ¡Mugre! Aquí se puede dar la vuelta totalmente ¡Este es el peluche en el estuche challenge! ¡Ahí, Paco! ¡Ahí, Paco, Paco! ¡Ahí está el uno! ¡Ahora sí le das al travesaño, hijo de tu pinche madre! ¡Madre, exactamente, güey! ¡Tal cual! ¡Gracias, Franco! ¡Me robaste todas y cada una de las palabras que iban a salir de mi boca! ¡Perdona, me tengo esa costumbre! ¡Golazo, güey! ¡Sácanos de este hoyo! ¡No! ¡Uy! ¡O más! ¡Anda de un insoportable pinche! ¡Yo metí el gol olímpico! ¡Y de ahí nadie le va a sacar jamás! ¡Sí, no, es porque metió una de caca, güey! ¡Venga, Chucho! ¡Tu tercero, güey! ¡Porque si no la metes... ¡No, Chucho! ¡Hay gente viendo esto! ¡Es de la suerte, güey! ¡Ah! ¡Nos ha funcionado en otras ocasiones! ¡Chale! ¡Ve el cachetero! ¡Fájate! ¡Pero fájate, Chucho! ¡Pero fájate, Chucho! ¡No! ¡Oye! ¡Una talladita ahí, güey! ¡Es la primera vez que veo un hombre con varices en las nalgas, güey! ¡Qué horror! ¡Sí se ve muy mal, güey! ¡No, pero qué pinche p... ¡Nada! ¡Venga, Paquito! ¡No haces nada! ¡Tú tampoco! ¡Venga, venga! ¡De fin, nos vamos! ¡Buen! ¡Me han dado tres tiros nada más! ¡De hecho, no, güey! ¡Este ya es el séptimo! ¡Este es tu séptimo! ¡Este es el séptimo! ¡Este es el séptimo! ¡Ay, cabrón! ¡Manu Negrete! ¡Venga! ¡Venga, Cristian! ¡Cágala como tú sabes! ¡No me estragas, por favor! ¡Venga, madre! ¡Venga, Cristian! ¡Hazme una, Cristian! ¡No, no! ¡Venga, Manuel! ¡Manu Negrete! ¡Conviértete en el... ¡Dose tiros de nada! ¡También de Manu Negrete! ¡No, Manu! ¡Metió el primero, cabrón! ¡Dos, dos! ¡Echa vez de Chucho! ¡Probablemente! ¡Uff! ¡Sí! ¡Esta es por ti, George! ¡Viva! ¡Si no vamos a estar aquí hasta las ocho, bro! ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Bien, Manu! ¡Bien! El balón va a pegarle uno de los muñequitos y la botella en tus huevos y la bebida en tu culo en el culo de Alex y vomitamos... ¡Le preparo a ese perfil! ¡Le va a tirar! ¡La cagó! ¡Se vio como un pendejo en frente de todo! ¡No hagas mamadas! ¡No me limites! ¡Mira! ¡A ver si le pegas otra vez, Daño! ¡Gracias, Franco! ¡De nuevo! ¡Pues sí, para enseñarte que sí podía! ¡Para enseñarte que sí podía! ¡Para enseñarte que sí podía! ¡Robar cada puta palabra! ¡Venga, Franco! ¡Ese es el bueno! ¿Qué hubo? ¡Ahí está! ¿No queda rebote así? ¡Venga! ¡Mierda! ¿Qué pedo es el rap? ¡Velo! ¡Ay, güey! ¡Qué marido! ¿Se va a dejar, Patron? ¿Se va a dejar? Y termina con esta madre, güey, ya. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Callando hocicos! ¡Mira! ¡Callando hocicos! ¡Muerte súbita! ¡Aro giratorio de las multidimensiones! ¡Venga, Franco! ¡No me quedes mal, por favor! ¡Yo siempre he confiado en ti! ¡Mira esto, Franquito! ¡Hijo de su puta madre! ¡Nada! ¡Medio escalofríos! ¡No! 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 ¡Ya ganaron! Cristian contra el destino! Queremos felicitar al equipo de Alex Montiel por su victoria. Chris, esperate a que deje de girar así como lo hizo Alubi. Ya. ¡Venga! ¡Genas! Regresamos Hemos regresado Gracias, gracias a Franco Esquavilla La Diablo Squad Por favor, dígame dónde podemos encontrar Todo el contenido De sus producciones, señor Diablo Claro que sí, puede checar los canales de Franco Esquavilla Un servidor, el verificado Y tenemos el canal de Permítame Ser Franco Con contenido exclusivo, el canal de Cristian Mesa Y el canal de Paquito Maya Paquito Maya Tenemos un chingo de programas Y síganos en nuestras redes sociales Eso es todo Chingones, chingones mis compadres Acá en Monterrey poniendo el ejemplo siempre Y es un honor poder compartir este pretexto Para convivir y echar desmadre Muchas gracias Xuxo y Manu, regresamos Ya era hora de ganar, amigo Mi amuleto de la suerte Hace mucho que no castigamos a él Hace mucho que no lo hacíamos Le dio de rebote Buena Venga al punto ¡Fuerala! Desde el principio Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Buena Manu ¡Suscríbete!